Según la versión que suministraron algunas personas que presenciaron el crimen de Roberto Luis Granados Ebrard, de 40 años, varios travestis habrían participado en el hecho violento. La madrugada del sábado anterior, en la calle 20A, número 657, Barrio Kennedy, sector conocido como El Boliche, la rápida reacción de las autoridades lograron la captura de Cherry José Chirino, natural de Maracaibo, Venezuela, a los pocos minutos de supuestamente perpetrar la acción criminal. La detención del extranjero se produjo en la zona de tolerancia, donde ofrecía sus servicios sexuales. El cadáver que fue inspeccionado por miembros de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía, fue inicialmente conducido a la morgue como NN, porque el oxicio no portaba documentos de su identificación. A las pocas horas, la pareja sentimental de Granados se enteró de lo sucedido, cuando se dirigió al mencionado sitio que éste frecuentaba, y le informaron de la muerte de su amado. Granados Ebrard era natural de Santa Marta y era apodado como el Samario. Hace pocos meses decidió radicarse en la capital del Cesar, donde se ganaba la vida en diferentes oficios. Entre ellos, cuidaba carros en una reconocida funeraria de la ciudad. Jenis Granados, hermana del Samario, quien se trasladó hasta esta ciudad una vez se enteró de la trágica noticia, habló con CNC Noticias y dijo, Roberto desde abril se vino para Bayupar, estaba anteriormente en Santa Marta porque él iba y volvía. Vendía gorras, oficios varios, de los hechos no sé mucho porque somos de Santa Marta. Apenas estamos llegando hoy, me enteré porque me mandaron mensajes por Messenger, precisó. El supuesto homicida fue judicializado ante un juez de control de garantías. Le imputaron el delito de homicidio y al final de la audiencia concentrada en legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, le ordenaron medida intramural. Los parientes del Samario solicitaron a la justicia investigar de manera minuciosa para establecerse en el asesinato participaron otros miembros de la comunidad GLTBI. El cuerpo del Samario fue trasladado a su tierra natal. A nivel Luque, para el Consejo, el candidato del pueblo, marca el 15, partido verde, así Valledupar no pierde. Marca el 15, partido verde, así Valledupar no pierde. Vamos todos a votar por un candidato. Votar a nivel por el Consejo es porque es una buena elección para mí, para mis compañeros y sabemos que él tiene unos buenos proyectos que nos pueden ayudar más adelante a nosotros, a la comunidad.